6 datos curiosos sobre los perros. Bienvenidos. 1. 30% de los dálmatas son sordos de un oído y 5% son sordos en ambos. Pero los dálmatas con manchas oscuras más grandes tienen menos probabilidades de ser sordos. 2. 3 perros sobrevivieron al hundimiento del Titanic. Estaban en primera clase e incluían a 2 pomeranía y un pequinés que fueron rescatados. 3. El perro más alto del mundo mide 111 centímetros de alto. Se trata de un gran danés llamado Zeus y es el actual poseedor del récord mundial Guinness. 4. Un perro es tan inteligente, como un niño de 2 años. 5. Un perro puede oír 4 veces más que los humanos, ya que cuentan con un oído bastante agudo.